Mami Mami Vamos 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 Dile otro Dile uno Dile otro Dile otro Dile otro Dile otro Dame, dame Es así un amarre normal Le lo hago allá acá Traemelo para acá Que lo hago Que lo hago Dame Dame Toma el chaleco Me lo hago Dele un chaleco Traelo Dile, dele, dele.